Aldo Dávila para ministro de Bernardo Arevalo Eso es algo que miles y miles de guatemaltecos le están pidiendo a Bernardo Arevalo en su más reciente video donde dio a conocer que el lunes 8 de enero estaría presentando a todo su gabinete todas las personas que van a formar parte de su gobierno y en ese video miles y miles de personas le estaban comentando Aldo Dávila para ministro Aldo Dávila para acá Aldo Dávila para allá si no me cree vayan a ver este video en la cuenta de Bernardo Arevalo aquí en TikTok y ustedes que opinan al respecto muchos ya sabemos Aldo Dávila deja de ser diputado el 14 de enero ya no fue reelecto mi respeto para Aldo Dávila demostró estar en contra de la corrupción en todos los actos que anduvo haciendo últimamente desenmascarando a todos esos reserotes que están en el gobierno actualmente tirándoles aquí, tirándoles allá obviamente no se ahueva por mi punto de vista estaría buenísimo que pueda formar parte de algún ministerio durante el gobierno de Bernardo Arevalo pero bueno la decisión la tiene aquí el señorón o ustedes que opinan al respecto pueden dejar su punto de vista en los comentarios compartan este video y denle like y muchachos el 8 de enero lunes va a presentar su gabinete Bernardo Arevalo quienes van a estar en sus ministerios ahí los sabremos pilas y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!